Bienvenidos a una nueva edición de Panoramas de Evasión. Por fin llega para todos los fanáticos de la música el fin de semana tan esperado de Lollapalooza. También tenemos una venta de garage verde, la cual es ecológica y sumamente importante para todos los amantes del medio ambiente. Y por último también este fin de semana se realizará la Maratón de Santiago. Imperdible todos estos panoramas que nos trae la periodista María José Pérez Barros. Buenas tardes María José. Buenas tardes Antonella, ¿cómo estás? Bien y tú? Bien también, muchas gracias. ¿Te parece que empecemos? Empecemos. María José, ¿qué hay este fin de semana para los amantes del deporte? Uno de los eventos deportivos más importantes del año, la Maratón de Santiago donde correrán 25.000 inscritos. Los corredores pueden retirar sus kits de corredor hoy y mañana sábado en la Expo Maratón de la Estación Mapocho. Son tres circuitos, uno de 10 kilómetros, el otro de 21 y el clásico de 42 kilómetros. Este año por primera vez el circuito corrido por más personas será el de 21 kilómetros con 10.621 participantes. Además, el circuito de 42 kilómetros también obtiene récord histórico este año con 4.000 participantes. También es importante señalar que 51 países del mundo estarán presentes en esta maratón. Por ejemplo, habrá 1.200 atletas brasileros, 284 argentinos y 102 norteamericanos. Todos los circuitos tienen su punto de partida y meta en la Alameda. Entonces dejamos invitados no solo a los deportistas, sino que a todo el público para que presencien este importante festival del deporte el domingo. Imperdible María José, así que quedan todos invitadísimos. Pero también sabemos que hay un evento importantísimo en el tema de la música, donde vienen muchos artistas internacionales. ¿De qué se trata? Así es, Antonella. Este fin de semana tenemos el esperado Lollapalooza, como siempre en el Parque Higgins, donde asistirán más de 40.000 personas. La cita es para este sábado y domingo. El certamen además se podrá ver vía streaming para los países de Centro y Sudamérica en la página www.coca-cola.tv. Dentro de los platos fuertes del festival se encuentra en primer lugar de todos la banda Pearl Jam, que tocará el día sábado, un cuarto para las 9 de la noche en el Claro Stage. En el mismo escenario, The Black Keys, otro de los más esperados, se presentará el domingo a las 9 y media de la noche. Winds of the Stone Age se presentará el sábado a las 7 y cuarto en el Coca-Cola Stage. En el caso de los artistas nacionales, tenemos a Manuel García, que se presenta en el Coca-Cola Stage el domingo a las 1 y cuarto de la tarde. Los tres tocarán en el PlayStation Stage a las 7 y media del domingo. Y Jeppe estará el sábado a las 12 y media del día en el Claro Stage. Es importante mencionar, además, que el Transantiago ha dispuesto 11 nuevos recorridos que se pueden conocer en www.transantiago.cl para las 40.000 personas que se espera que asistan a este festival. Una de las bandas más importantes y más esperadas de este festival es Pearl Jam. ¿Te gusta Pearl Jam, Antonella? Por supuesto, es una banda imperdible. Y también Lollapalooza sabemos que es una oportunidad no solo para los artistas internacionales, sino también para los nacionales. Así que, imperdible este fin de semana, es un gran panorama. Y por último, también sabemos que hay un tema mucho más verde, más ecológico para los amantes del medio ambiente. ¿Es una venta? ¿Es una feria de garage? ¿De qué se trata? Bueno, te cuento que este fin de semana en el Parque Araucano, la Municipalidad de Las Condes, organizó una venta verde de garage. ¿De qué se trata? En esta venta se ofrecerán todos los objetos y artículos que han sido reciclados o restaurados en el punto verde de la Comuna de Las Condes. La idea es recaudar fondos para el financiamiento de los proyectos de distintas fundaciones a las que la Comuna ayuda, como Paternitas, Remar y Corporación Esperanza. Entonces, Antonella, estas son las tres alternativas que traemos para Panoramas de este fin de semana. Excelente, María José. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Panoramas de Evasión. Que tengan muy buen fin de semana.